El manager de Guerreros de Oaxaca, Alfonso Huston Jiménez, habló en exclusiva para MBM Deportes sobre el paso de su equipo y los problemas que han tenido en la temporada 2016 de la Liga Mexicana de Béisbol. Tuvimos una buena gira, le llamo buena gira cuando uno juega para 500 como tú ya lo dijiste. Pudo haber sido excelente gira porque tuvimos chance de haber ganado un juego hasta dos más. Pero bueno, 500 he estado hablando yo con los muchachos que es un buen resultado. En gira, obvio que tienes que ganar más que 500, tienes que jugar arriba de 500. Pero los equipos son muy competitivos, estamos enfrentándonos al 1-2 en picheo de la Liga. No estamos hablando de primero o segundo lugar, estamos hablando de Laguna, que son primer lugar en picheo. Y aún así creo que nuestra ofensiva respondió muy bien. Desafortunadamente ahí hubo dos jueguitos donde el picheo falló un poco porque había venido haciendo tremenda labor y nosotros yo creo que hemos venido igual haciendo carreras. Creemos que en la medida de que nuestros picheos nos mantengan dentro del juego que tenemos mucha oportunidad de salir con buen resultado. Yo creo que todas las semanas y todos los juegos van a ser difíciles. Pero como yo platico con ellos y les digo, ¿saben qué? Todavía estamos muy a tiempo, faltan muchos juegos, así que aquí hay que seguirse preparando y seguir jugando como estamos jugando ofensivamente, que esperemos que nuestro picheo vuelva a recobrar el nivel que tenían hace unas semanas para poder salir con resultados favorables para el equipo. Justin, ¿ha afectado de alguna manera para los guerreros de Oaxaca el hecho de tener ya ahora tantas dobles carteleras con la situación que se está viviendo en Oaxaca? Bueno, la verdad que dobles juegos siempre son complicados para todos porque a veces no te dan oportunidad de manejar las cosas como normalmente las manejamos. Entonces se juega de diferente manera, juegas un béisbol más pequeño, pero un batazo puede hacer la diferencia. Creo que ese segundo juego contra Torrión tuvimos oportunidad de que un batazo abrile el marcador, no lo dimos, ellos vinieron de atrás, nos hicieron daño. Entonces, la verdad que sí es difícil porque a veces ya no te da oportunidad de venir de atrás, como en el último juego que tuvimos oportunidad de remontar el marcador. Y desafortunadamente igual, o sea, no dimos el batazo oportuno. Hay que recordar que dimos 15 hits, anotamos 5 carreras. Creo que en los dos últimos juegos bateamos más hits que ellos, pero aquí el juego se gana con carreras, así que hay que concentrarse en esas situaciones. Ya hablé yo con ellos, que cuando se necesite un elevado, buscar un elevado. Cuando hay dos outs, hombres en posición de anotar, o sea, hay que buscar un hit, porque no conseguimos nada con un elevado out. Entonces, ellos están conscientes de eso, vamos a seguir trabajando y esperemos que la gente nos apoye, porque la verdad los muchachos se están entregando, no están escatimando esfuerzo, que eso es lo mejor, que la gente se dé cuenta que el equipo se está entregando. ¡Suscríbete al canal!